Bien, 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 bien Haciendo rap, haciendo lo que más me gusta en este mundo El despertar de los poetas nocturnos, nocturnos, nocturnos Haciendo rap, haciendo lo que más me gusta en este mundo El despertar de los poetas nocturnos, nocturnos, nocturnos Solo escribo y me apodero del cuaderno por las noches La tinta se desliza con el ritmo de la base El humo fluye mientras miro como el churro se consume Mi vida lo veo pasar por la ventana Haciendo rap, quemando hierba toda la semana Que se trata de ganar bien en este juego El juego de la vida, el juego de la calle Música real es cuando lo haces con detalle La hierba siempre preparada para el viaje Nunca me falla en esto de la música, nunca me quedo Por supuesto, siempre el primero En hacer rap, en lo que sea, en lo que venga Quemando hierba, con eso yo me quedo Con mi música me quedo Haciendo rap, haciendo lo que más me gusta en este mundo El despertar de los poetas nocturnos, nocturnos, nocturnos Haciendo rap, haciendo lo que más me gusta en este mundo El despertar de los poetas nocturnos, nocturnos, nocturnos Haciendo rap, son hojas de un cuaderno con manchas de tinta Salir de la rutina con planes que sigan Fuck, y no hay descanso Por eso buscar los pollos no me avanzo Es caminar por la corda con cuidado Para llegar del otro lado Seguir en ordinar el cambio Llenarme de brillantes Si el cuello suena muy caro Mas no imposible No es accesible la vida que tanto quise Mamá prepara la cena, pregunta que hice Y yo le digo que lo mismo de siempre Tramando mil planes, ya que poco sonríe la suerte El sueño de los chicos del barrio sigue en la mente Brillar sin suerte Haciendo rap, haciendo lo que más me gusta en este mundo El despertar de los poetas nocturnos, nocturnos, nocturnos Haciendo rap, haciendo lo que más me gusta en este mundo El despertar de los poetas nocturnos, nocturnos, nocturnos ¿Qué será? Enamorado de ella como de la música Perdido por sus curvas como por botellas Visión madrugadas enteras Lunes a lunes la loquera Solo un respiro y para arriba Con esta música bien pila Un saludo pa' la banda que me anima Que me dice que esto siga Por esta droga tan perdido A mi hermanito José Luis Nunca lo olvido Real música, homie como tú Noches de recuerdos a tu salud A usted siempre se le espera Recordando su manera de ver la vida Yo sé que mi santa lo cuida Yo sé que mi santa lo cuida Haciendo rap, haciendo lo que más me gusta en este mundo El despertar de los poetas nocturnos, nocturnos, nocturnos Haciendo rap, haciendo lo que más me gusta en este mundo El despertar de los poetas nocturnos, nocturnos, nocturnos El despertar de los poetas nocturnos, nocturnos, nocturnos El despertar de los poetas 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 nocturnos Gracias por ver el video.